Los Ángeles, con su infinito amor, nos dan guía para este año que está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy muy contenta de compartir contigo el mensaje de Los Ángeles para el 2023. Te quiero contar que en días pasados estuve meditando con Los Ángeles y los Arcángeles sobre el año que está por comenzar. Lo primero que me mostraron fueron dos palabras, movimiento y unidad, y me explicaron estos dos conceptos. Movimiento porque va a ser un año con muchos altibajos y unidad porque va a ser un año en que la dualidad miedo-amor empezará a integrarse de una manera muy positiva. Me hablaron sobre diferentes aspectos que iremos viendo uno por uno. Sobre la Tierra. Los Ángeles me mostraron que nuestra Madre Tierra está cansada y desgastada. Hoy más que nunca necesita de nosotros. Necesita que despertemos de una vez por todas, que nos demos cuenta de que nosotros somos parte de ella y que desde el amor tomemos acciones para cuidarla y amarla. La sobreexplotación a la Tierra y el no tomar conciencia de la importancia que esto conlleva, le va a llevar a reclamar y hacernos saber de muchas maneras su inconformidad. En este rubro, los jóvenes van a jugar un papel súper importante este año. Alzarán nuevamente su voz en materia ecológica. Ahora, con más fuerza todavía. Nos harán saber qué es lo que estamos haciendo mal y nos van a llevar a tomar conciencia. Como siempre, habrá instituciones o países que por intereses creados van a tratar de acallarlos. Sin embargo, las voces de estos jóvenes se van a unir a muchas otras. Es importante que los escuchemos. Es importante que tomemos acción junto con ellos. Estos jóvenes en su mayoría son seres evolucionados que encarnaron para ser maestros y traernos lecciones con respecto a nuestra amada Gaya. Sobre la guerra. Los Ángeles me hicieron saber que las guerras no son de soldados ni del pueblo. Son unas cuantas personas que tienen intereses específicos y una gran ambición de poder quienes las están generando. Los Ángeles me mostraron una imagen muy linda de un soldado bajando las armas y con una mirada compasiva reconciliándose con sus rivales. Los Ángeles nos piden a cada habitante del planeta que enviamos luz a estas situaciones de conflicto. A los civiles que se están viendo afectados por la guerra. A los soldados que están siendo forzados a luchar por causas que no son suyas. Pero también a los hombres de poder para que puedan entrar en conciencia del dolor que están generando y puedan encontrar el amor y la compasión en sus corazones. Sobre la caída de las grandes estructuras. Desde el 2020 los Ángeles me mostraron cómo grandes estructuras empezarían a caer una a una. Sobre todo aquellas que se creían necesarias en el pasado pero que hoy son obsoletas y que estorban en la evolución que está teniendo la humanidad. Esto continuará durante el 2023 haciéndose todavía más tangible. Sobre las mujeres. Estamos entrando en la era de lo femenino. Los valores femeninos como el amor, la compasión, el nutrir a otros, el ser en lugar del hacer, la intuición y la espiritualidad necesitan enaltecerse. A pesar de esto hay países en donde las mujeres siguen siendo denigradas y marginadas. Donde son privadas de su libertad y no tienen oportunidad de desarrollarse. En el 2023 la mujer seguirá empujando un cambio alrededor del mundo. Sobre todo a las jóvenes quienes levantarán su voz para tomar su lugar en el mundo. Sobre los gobiernos. Al igual que las grandes estructuras, los gobiernos basados en las búsquedas de poder y el sometimiento del pueblo ya sea a través de la manipulación o la división irán perdiendo su poder. Al haber más personas despiertas, poco a poco irán debilitándose. Se va a hablar mucho de una mujer que está gobernando en el norte de Europa, quien está estableciendo nuevas bases para un nuevo sistema de gobierno. Este sistema de gobierno es un sistema equitativo y justo que posteriormente servirá como modelo para otros países. Este es un sistema de gobierno basado en la compasión, el respeto y el trabajo en equipo. Sobre la tecnología. Me muestran la tecnología avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, habrá dos eventos que demostrarán que la tecnología no puede reemplazar al hombre. Me muestran un descubrimiento científico que va a cambiar por completo las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades como seres humanos. Sobre el contacto interestelar. Cada vez está más claro que no estamos solos en este universo. Los seres de otras galaxias se han manifestado y nos han dejado sentir su presencia. Durante el 2023 van a ser más frecuentes los avistamientos de ovnis y las personas que se comunican con estos seres. Nuestros hermanos estelares nos van a dejar saber que están muy cerca de nosotros. También me hablaron de una nueva generación de niños estelares que son almas que están viniendo a encarnar a la Tierra. Estas almas provienen en muchas ocasiones de otras galaxias y vienen como maestros para ayudarnos en nuestros procesos de ascensión. ¿Qué debemos de hacer? Los ángeles nos recuerdan que todo lo que está sucediendo está de acuerdo a un plan divino. Puede ser que el 2023 parezca una montaña rusa. Nosotros podemos vivirla como cuando nos subimos a un juego mecánico. ¿La podemos sufrir o la podemos disfrutar? Los ángeles nos recomienda vivirla como lo que es. Un gran paso en el proceso de la creación de esta nueva humanidad. Todo lo que va a suceder es necesario para establecer las bases de esta nueva era. Nos piden que elevemos nuestra conciencia. Desde la tercera dimensión o desde el ego puede parecer abrumador. Pero nuestro ser superior, conectado con la quinta dimensión, sabe y está consciente de que todo esto es el principio de un cambio grandioso. Los ángeles nos recuerdan que no estamos solos. Hoy más que nunca nos están acompañando en la creación de esta nueva era. Nos piden que vivamos con el corazón abierto, con amor hacia nosotros mismos y hacia nuestro prójimo. En la plena conciencia de que somos sostenidos y profundamente amados por Dios. Por último, los ángeles me dijeron, estamos orgullosos de cada uno de ustedes. Seres luminosos y valientes que se suscribieron para esta transformación. Si me lo permiten, me gustaría compartirles el mensaje que el Arcángel Metatron nos deja para este año. Cierra tus ojos para escucharlo. Queridos míos, sé que todo lo que están viviendo en estos momentos puede resultar abrumador. Sé lo difícil que les puede ser confiar en que todo esto es parte de un plan divino que los llevará a una mejor realidad. Son ustedes, almas hermosas y muy valientes, que tomaron la decisión de venir a este tiempo-espacio y ser parte y testigo de este gran acontecimiento. La tierra está cambiando y ustedes están cambiando con ella. Los eventos que se suscitarán son parte del nacimiento hermoso, de lo que será la nueva era. Como todo nacimiento habrá dolor, pero nada será comparable con el amor, la compasión, la paz y la armonía que experimentarán en años venideros. A ustedes, guerreros de la luz, les toca asentar las bases de esta nueva sociedad, modelando el amor, el respeto, la compasión hacia el otro, pero sobre todo sabiendo que se puede vivir de una manera diferente a través de la apertura de conciencia y la conexión con lo divino. Sepan que no están solos. Estamos siempre acompañándolos, tomándolos de la mano, sanándolos, enjugando sus lágrimas y ayudándolos a vibrar muy alto, llenando sus corazones de paz, amor y luz divina. Los amamos siempre, Arcángel Metatron. Bueno, con esto los dejo, deseándoles de verdad un 2023 lleno de cambios positivos, de transformaciones, de despertares de conciencia y de luz. Desde acá, les mando un abrazo con todo mi amor. ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!